Bienvenido de nuevo al módulo 8 de configuración de una revista en OJS 3.3. Esta es la unidad 3, configuración de las secciones de la revista. Muchas revistas publican diferentes tipos de contenido, como artículos, reseñas, editoriales y más. Esta unidad te ayudará a crear el marco de trabajo de cada sección, incluyendo la definición de políticas, la asignación de editores y el establecimiento de límites de palabras para cada una de estas. Para acceder a las secciones, comenzamos de nuevo en la página principal de nuestro sitio web e ingresamos a nuestro panel de control. En el menú de navegación de la izquierda, ubicamos la sección Ajustes y seleccionamos Revista. Ya hemos configurado tanto la cabecera como la información de contacto. En esta ocasión, revisaremos las secciones de la revista. En esta página, veremos la lista de secciones existentes en la revista. Al hacer clic en la flecha situada junto al nombre de cada sección, se desplegarán los botones Editar y Eliminar. Podemos editar los parámetros de una sección en cualquier momento o eliminarlas por completo si ya no son necesarias. Es importante destacar que solo es posible eliminar una sección que no tiene artículos. Para efectos de este curso, voy a eliminar la sección Book Reviews y juntos volveremos a crearla. Para eliminar, solo basta hacer clic en el enlace y confirmar. Si hemos pulsado Eliminar por accidente, en esta ventana podemos cancelar la decisión. Ahora, vamos a crear una sección haciendo clic en el botón que aparece en la esquina superior derecha de la caja. Crear sección. Hacer esto abre una ventana emergente. La información obligatoria de este formulario es el título y la abreviatura de la sección. El título de la sección que estamos creando será Reseñas. Y la abreviatura que le daremos es BR por sus siglas en inglés. El siguiente espacio, Política de la sección, sirve para describir el alcance de la sección, el tipo de envíos que son apropiados para esta, y puede incluir directrices sobre la extensión, el estilo y el formato. En la opción Número de palabras, podemos establecer un límite en el número de palabras del resumen de los trabajos que se envíen a esta sección. Si se anota un cero, se indica que no hay un límite. En opciones de sección, podemos incluir información sobre si los manuscritos enviados a la sección son revisados por expertos, indexados, y si existen restricciones sobre quién puede enviar un trabajo. La casilla Identificar los elementos publicados en esta sección como permite aplicar palabras clave descriptivas para la sección. Lo cual ayuda con la indexación en los motores de búsqueda. Por último, podemos asignar a los editores de esta sección. Los editores de sección supervisarán esta sección específica y seleccionarán los envíos de la sección para publicar. Se mostrarán todas las cuentas de usuario que tienen permisos de editor de sección habilitados. Selecciona a la persona más adecuada para cada sección. Cuando estés satisfecho con los cambios, haz clic en Guardar. Por último, el orden de las secciones en esta página se reflejará en la tabla de contenidos de la revista publicada. Para modificar el orden, podemos hacer clic en Ordenar. Ahora podemos arrastrar los elementos y reordenar las secciones. Cuando hayas terminado, no olvides dar clic en Hecho. Nos veremos de nuevo en el siguiente video.